Estamos en la protección privada. Nos ha costado porque ya es privado. Hemos pedido permiso para entrar a este lugar. ¿Es ilegal lo que estamos viendo? No, te pido permiso, pero como se sabe el público, pero no, 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 no. Hola amigos, espero que estén de lo mejor. Soy Benji Díaz y bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en Huayúa. Un lugar muy, muy turístico también. Estamos visitando unas cascadas. Nos ha costado porque ya es privado. Hemos pedido permiso para entrar a este lugar. Así que no cualquiera puede venir solo por así venir a este lugar. Muy peligroso porque la... La carretera que seguimos caminando venía muy resbaloso. Estaba lloviendo y... Quédense conmigo en este video para que ustedes puedan observar el recorrido de este lugar. Vamos en camino rumbo a la cascada. Hey, este es el ambiente. Este es el ambiente que viven. Está lloviendo demasiado. Uh, cálmate. Hey. Tapa. Yo chulo, mamá. Vamos rumbo a la cascada de aquí de Huayúa. Tal vez no me ven muy bien porque le he puesto una bolsa a la cámara. Vamos con todo aquí. En esta caminata ya va calmando la lluvia. Calabas, saltamos. Oye. Cuidado, te van a deslizar. un saludo de esta caminata dejamos el vehículo estamos caminando a alrededor de 15 debajo de la lluvia solo para los locos esto es solo el loco solo para los locos es inlegal lo que estamos viendo no, pedimos permiso pero como cabe al público pedimos permiso solo en verano es una planta eléctrica eléctrica vamos a caminar caminando caminando porque eléctrica 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 la verdad que te vayan a dar la frase esta bien inclinado bien inclinado estamos tratando de bajarlo muy inclinado y vivioso la calle muy lisa debes tener cuidado en esta propiedad privada así que estamos tratando de de llegar al destino que es la sacada que locura que locura la calle aquí encontramos una zona más segura por decirlo así estamos bajando no 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 te acerques como si me tiembra en los pies no me quiero acercar miren está terrible Estamos llegando a la asustada Tal vez me escuchan, no sé Si no me ve muy bien es porque está lloviendo Y la cámara no es contralada, aún no tenemos esas herramientas Pero sí, estamos tratando de dar lo mejor Tratenimiento de lo mejor de la cobertura Para que usted pueda observar Así que miren lo que tengo aquí ¿Está andando ahí? ¿Está andando? ¿Y ahí es donde se para? ¿Está andando? ¿En toda la orilla hay piedra? ¿En toda la orilla? Sí, en toda la orilla hay piedra ¿Y hoy ya nadie lo puede visitar solo por la silla? Es privado Porque cuando uno pide el permiso Le dan el permiso En el centro no se puede En el lugar es privado La gente no cuide Si se puede observar La gente se deja mucho Para subir está Yo voy a rebajar Yo voy a rebajar Bueno amigos Esto ha sido todo Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el siguiente video No olvides compartir Darle mucho amor Mucho entretenimiento a este canal Y vamos a dar lo mejor de nosotros De buscar los rincolos Más profundo de El Salvador Así que Muchas gracias Nos vemos en el siguiente vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!